Martínez ha apostado una panigüela para tres Así que de todas maneras me apunto Ahí va la pelota Barturé El balón para Jesús del Águila Está Jesús del Águila La marca paredes Mucho la picó Jesús del Águila Ahí está Paredes Atrás para Rossi La viene reventando Rossi Arriba la pelota Va el Chicalofría Ahí está de cabeza Le regala la pelota Gracias Le dice Grado El balón ahora buscando Alonso Díaz Ahí está cruzando la línea central Alonso buscando ahora para Mendoza Mendoza para Grado Grado para Alonso Ahí va Alonso Va en la marca ahora Palomares Va, lo quiere desbordar Se viene frenando Ahí está Alonso El balón buscando ahora para John Roble Ahí está John Le puede pegar Atento Jerry Torres Agarró ese balón La emoción del fútbol en directo A través del Liga Deportes En el programa que así corre toda la cancha A esta hora Es la tarde aquí en el escenario Sean Cayano Vamos a continuar amigos Creo que ya se abrieron las puertas Se abrieron las puertas Para que entren los invitados también Aquí Seguimos corriendo toda la cancha Peligro Se va a subir uno Va el Yaco Cerda Se va En forma afrontable El Yaco Cuidado Puede pasar Recupera la pelota Grado Va a buscar Para Paredes Va a aparecer Pelotazo Arriba Largo Primero Primero Va tocando en corto Con Palomares Siga la sacción Le dice el árbitro Ahí está el Yaco Cerda Se viene el Yaco Ahí está el Yaco La pierde Va quitando ahora Alonso Díaz El balón Por el sector izquierdo Aparece Mendoza Ahí está Mendoza Mendoza y Salguero La pelota para Lino Lino para Mendoza Va con una muslera Una rodillera prácticamente Mendoza Sigue Mendoza El árbitro Y Chiquet no viene El Chicalo Fría que quita Buen partido Es ese Zagero La pica mucho Va Chicalo Va tocando la pelota Se arrastra ahora El Popular Lino Y la pelota Se va por occidente Y lateral Señoras y señores Toda la emoción Del fútbol En Líder Deporte Corriendo toda la cancha De esta hora de la tarde En el escenario Hoy sábado Fin de semana Interesante Desencuentro El día de hoy Vamos a ver ¿Qué pasó? Me parece que el árbitro Le dice aquí más atrás Muy adelante La lateral Del Chicalo Fría Que ahora le corresponde Para la gente De la Aurora Chancaído Que prepara un cambio También Me parece que Jesús Maguiña Que va a ingresar En cualquier momento En el elenco De la Aurora Chancaído Ahí está Lino De manos Va jugando ahora Con Joel Robles Va Joel Nuevamente con Lino Saca la pelota De arriba Ahí está Barturen Está Mendoza La pelota de arriba Cuidado Se le pasa ahora Paredes Va controlando Paredes Alonso Díaz Ahí estaba Alfredo Canistro Va buscando a él Ya Está arribando 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 Va buscando a Pier Se cerró Con todo Ahora Eduard Dióces Y el balón Se va por occidente A lateral Va a buscar Alfredo Canistro Ahí está De manos Vamos Más arriba Le dice El balón Ahora para Pier Cañamero Esta pierna Marca Eduard Dióces Nuevamente Alfredo Canistro Esta pierna Pierna La bandera Arriba Indicando Que salía De la posición De la ataca Cobra realmente Dióces El balón Para Roble Ahí está Roble Se la marca Va a hacer San Sanero Va cruzando Arriba central Puede pasar Tiene velocidad Sigue Ahí está Por la banda izquierda Va Puede Sacar centro Se frena Nuevamente Amaga Saca centro Ahora sí Buscando Mendoza Cierra Cierra bien Jesús del Águila La pelota Por la banda izquierda Va llegando A la marca El patito Falta Indique el árbitro Interdeportes Señores Señores Corriendo toda la cancha A esta hora De la tarde Aquí en el escenario Ramos Los chocineros La actividad histórica De Chancay Quiere empatar El 2001 Quiere empatar Ahora con Con 10 hombres Cada uno Parece que puede Llegarse al empate Quiere Pero todavía no puede Ahí está Palomares Buscando ahora Para Salguero Nuevamente Palomares Ahí está Palomares Ese balón Buscando ahora Para el jugador Alfredo Calistro Alfredo se frena Va tocando ahora Con Palomares Va Jorge Palomares Está el balón Nuevamente con Alfredo Calistro Avanza la gente 2.1 Por el centro izquierdo Aparece el Águila El balón para el Yaco Cerda Ahí está el Yaco Arriba la pelota Buscando a Rivaldo Esta va el Taizolino Nuevamente Rivaldo Dentro del área Va tocando la pelota Ahora con Palomares Le chocaba Rossi El balón Se va lateral Por occidente Para el link 2.1 Que aprieta Va Palomares Palomares Arriba buscando Cuidado Rossi Desesperadamente Se amarga La gente La aurora Tiro de esquina Para el 2.1 Señores Señores La emoción del fútbol En directo al Y-Deporte Vamos a ver Esto se pone emocionante Amigos y amigos Cada minuto Como el primer tiempo Puro goles Desde el primer tiempo Seguimos corriendo Toda la cancha Con ese tiro Ahora El jugador Palomares Vértice de occidente Con sur El balón arriba Abierto Va a buscar el Yaco La tina Ahora Jesús Del Águila Viene sacando El centro ¿A quién? Tranquilo El meta Miguel Aláguese Va a cobrar ese Saque desde el fondo Ahí está el portero El número 1 Miguel Ramírez Viene sacando Largo la pelota Arriba Primero estaba Del Águila La va buscando Ahora Mendoza Ahí está Mendoza Por la banda derecha Del Águila en la marca Va buscando Ahora Joel Robles Ahí está Joel Nuevamente Del Águila Se vino frenando Joel El balón Buscando para Mendoza Y está bien Palomares Alfredo Calestro Va tocando ahora Con Chicalo Fría Buen estado físico De todo su equipo El balón arriba Buscando a Pierre Primero estaba Rossi La va buscando El Patito Sabrera Este para Alonso Díaz Balón Alonso 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 Cuidado Remata Más que remate Me parece que Empiezo a colocarla El balón alta Fuera del terreno Señora y señores Toda la emoción Del fútbol En directo A través del I-Deporte A esta hora Desde el estadio De Changai Se abrieron las puertas Para los invitados A por si acaso Señora y señores Corriendo toda la cancha Líder Deporte Vamos a ver Ambos alinco Con diez hombres Tres para el Aurora Dos para el 2001 De Changai O aquí en el estadio Changai Campeonato Que organiza La liga de fútbol De Changai Va pasando el Jaco Cerda Se viene cerrando La gente de la Aurora Diego Rossi Echa la pelota Fuera del terreno De juego Por Oriente Al lateral Para el lento 2001 Se prepara El número siete Jesús Maguiña Alinco de la Aurora Ahí está la pelota Buscando al jugador Barturin Barturin Para Ferro Calistro Este para Palomares La pelota abierta Ahora buscando a César Zaguero Llega Ahora El jugador grado El balón arriba Y acercando de cabeza Dios Y nuevamente César Zaguero Balón arriba Buscando a Piercañamero Llega Mendoza César La pelota Ahí está El jugador arriba Esto le indica También Una falta El tiro libre Y salida Para el elenco De la Aurora Esta noche Estamos de Pucalpa En la noche A ocho y treinta A noche Juega Unión Guaral Un amistoso Frente al Sport Loreto A las ocho y treinta Está programado el encuentro Hoy día Estaremos Con la información También desde Pucalpa El día de hoy El invitado Es Unión Guaral Anoche llegaron Las once y cuarenta y cinco Todos están bien Toda la delegación Está muy bien Allá en Pucalpa Hoy ocho y treinta A la noche Es el encuentro Por si acaso De invitado Allá en Pucalpa Y estaremos Como siempre Con la gente De Radio De la Águila De la Águila Para el jugador Alfredo Calistro Va Alfredo Por la derecha Aparece César Sarguero El balón para él Abre Rivaldo Tiene para abrir Ahí está César Sarguero Elba nuevamente Por el centro Va a buscar la Palomar El pelotazo de Palomar Arriba Está habilitado Está habilitado Vaya Pierre Está habilitado No señor Se equivocó Se equivocó Y todo el mundo Le reclama acá Al árbitro asistente De Occidente Que está habilitadísimo Pierre Callemero Sin embargo La bandera arriba Indica lo contrario Señoras y señores Líder Deporte Corriendo toda la cancha Con el escenario Chancallano A esta hora De La tarde Usted nos está viendo Por TV Hola En este momento A sacar el portero Miguel Ramírez El balón Arriba Buscando Ahora para Mendoza Falta de Pablo Bartolín El árbitro Lo dejando seguir Va correteando Jesús del Águila Si le alcanza Ahí está el balón Buscando Ahora para el llaco Cerda Primero estaba Paredes A Paredes Tocando la pelota Ahora con Alonso Díaz Esta Alonso Hace el amague Y burla Ahora Palomares Sigue Alonso Sale Ahora del ciclo central Esta con la pelota Buscando a Mendoza La tiene Mendoza Va Bartolín Quita bien la pelota Palomares El balón Ahora para el llaco Cerda Este para Rivaldo No puede controlarla Se molesta El toro cañamero Va Tyson Lino Hace el amague Por el sector izquierdo Sigue Tyson No hay nada El lateral Me parece que corresponde Si señor Para el dominó Le han caído Va a ser Sanzaguero Buscando ahora Para Palomares A Tiene Palomares El balón Ahora para Pierre Cañamero Ahí está Pierre Hace la amague Por el centro Y le pide también Y le pedía por ahí Sin embargo Margarita la hecha Fuera del terreno Por Occidente Y le pide al lateral Pero para que me da Si estoy de espalda Alís el árbitro A Pierre Cañamero Lo ha dejado un poco Un poco Un cojo Lo ha dejado creo ¿No? Al árbitro Señoras y señores Líder de deporte En el estadio De Chancay A esta hora de la tarde Toda la emoción Del fútbol Ustedes lo están viendo Por TV Online Todo el mundo Ahí está la pelota Va a recuperar Va buscando ahora Para César Zaguero El pelotazo arriba Buscando ahora Para Rivaldo El árbitro Se quejaba por ahí Rivaldo De una falta de dioses Pero al dios Se le dice ¿Por qué no le saca María? Si no hubo nada Ahí está El portero Ramírez Buscando ahora Por la banda izquierda Va el Tyson Lino Sigue por la banda izquierda Del Tyson Se le fue la pelota Se le fue la pelota Al Tyson Ese rato Ahí lateral La bota la pelota Y va a ver a María Señor Tiene que ver a María Señor Más adentro Le dice el árbitro Hace eso a Zaguero Para que saquese el lateral Ahí nada más Ya lo apuntaron No le ha sacado María Pero ya lo apuntaron Al Tyson Está de mano Va sacando la pelota Ahora con Pierre Pierre nuevamente con Zaguero Ahí está Zaguero Pierre Cañemero Cerca tiene a Fredo Calestro El balón para él Le pide el Yaco Cerda Le pide el Yaco Cerda No se le ha dado Buscando ahora para Palomares Ahí está Palomares La binechando arriba El balón buscando ahora para Rivaldo Saca con todo Diego Rossi Corre Téa del Águila La pelota se va lateral Para el el ungo Dos mil o no Va del Águila Busca de mano Malve el saco Indica el árbitro Del sector de Oriente Lateral para la pelota de la Europa El toro cañamero Sigue ordenando Atrás del alambrado Así es Se está ordenando Ahí Para que el equipo del 2001 Que ha salido con muchas ganas En el segundo tiempo Va buscando ahora Paredes El lateral de arriba Ahí estaba del Águila La va a recuperar nuevamente La gente de 2001 Va Palomares arriba Primero estaba Rossi La para de pecho Ahora Pierre Cañamero Se viene Pierre Se viene Pierre Está Pierre No le despierta En posición orientada Arribando Sigue pagroteando Balón Ahora para el Yaco Cerda Va el Yaco Le pegó Gol Del 2001 De Chanka Y del Yaco Cerda Que buen remate De fuera del área Del Yaco Cruzado Pegadito Al parante Derecho Del Meta Ramírez Y sobre el minuto 34 El Yaco Le dice Esto está igualito Tres para el Aurora Tres para Domino Los de Chanka Y Gol Líder Deporte Más de 21 años Corriendo Toda la cancha Del país Y lo comenta Don Gustavio Nueva Muy buena jugada Viene por el centro Este el Yaco Le espera Por el lado derecho Y se la pone A la mano derecha Del Del Alquerito Del Aurora Chanka Y donde la pelota Es justo Y preciso Ingresa Pero Casi pegado Al Parante Muy buen gol Muy buena ejecución Muy buen tiro Ahí El Balón va quedando El patito Alexander Sabrera Se va a producir otra modificación El lento Cuidado Da la orden El árbitro Totalmente Desviado del patito, y el balón se pierde fuera del terreno de juego señoras y señores 3 a 3 se pone el empate aquí en el estadio chancayano y el tiempo cuéntale usted Gary el tiempo, el tiempo, el tiempo minuto 35 está enchufado está con gana Pierre busca ahora por la banda derecha el balón ahora para Salguero la gente alienta ahí está el 2001 de Chancayo viene de una remontada, el balón para Palomares, la tiene Palomares nuevamente con César Zagero, y aún no juega bien la gente en la volante del elenco del 2001 falta contra Alfredo Calistro, sin embargo la de la ventaja, el balón para Salguero arriba, le espera Rivaldo, espera arriba arriba Rivaldo atento el portero ahí está, cuidado que Dios se puede ir en cualquier momento ya se empezó a desesperar la gente de la aurora la pelota buscando ahora para Alonso Díaz ahí está Alonso, cruza la línea central le espera la llegada ahora de su gente Magui arriba, 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 arriba buscando a Sabrera ahí está, bien tapadito ahora por Jesús del Águila falta del patito a Sabrera tiro libre para 2001 de Chancayo y se va a producir el cambio me parece que es el Chucky de Nislao que va a ingresar en el elenco la aurora de Chancayo así es parece que va a refrescar la volante o la delantera ¿por qué? porque quiere está desesperado la aurora de Chancayo este para mí muy buen segundo tiempo del 2001 de Chancayo para mí malísimo el cambio cuando sacan ahí al jugador Josimerocio la pelota la tiene César Zaguero buscando ahora para Palomares ahí está Palomares no puede dejar afuera al jugador más desequilibrante del equipo de la aurora ahí está Alfredo Calistro va buscando a Alfredo es balón para el Jaco Cerdo en primera buscando ahora Jesús del Águila se va Jesús cierra ahora paredes sigue Jesús Casito la agarra está sacando paredes es balón para Alonso partido abierto partido abierto ahí está Alonso Díaz se va el equipo de la aurora de Chancayo el Chucky de Nislao va por el centro izquierdo ahí está la pelota para él César Zaguero ahí está en la marca buscando a Joel Robles va a Joel engancha se desespera el chicalo fría cuando estaba solo con la pelota lateral para el aurora señoras y señores toda la emoción del fútbol en directo en el estadio Changayano 3 a 3 el score aquí en este escenario Changayano va a sacar Alonso Díaz de mano buscando a Joel Robles ahí está nuevamente saca con todo ahora César Zaguero la va buscando el Yaco Cerda ahí está el Yaco salta también ahora el jugador Maguiña la quería Palomares el balón se pierde fuera del terreno por occidente lateral líder de deporte amigas y amigos en transmisión directa del estadio Changayano a esta hora de la tarde corriendo toda la cancha a esta hora amigas y amigos vamos a ver 3 a 3 el score y el tiempo Gary el tiempo el tiempo en este segundo tiempo minuto 38 de la parte complementaria arriba la pelota cuidado Sabrera bien aplicado la marca va ahora del águila del águila va tocando ahora con Pablo Pablito Bartolén va saliendo lateral izquierdo del elenco del 2001 la pelota para el Chicalo Fría ahí está el Chicalo el pelotazo por derecha abriendo la pelota ahora para Pierre Cañogero puede pasar Pierre puede pasar Pierre mal el enganche va recuperando el Chucky de mi lado la pelota ahora para Maguiña bueno madre de Maguiña va tocando la pelota ahora nuevamente para Laos ahí está Laos va buscando para Joel Roble nuevamente para Daniel Laos cuidado este para Alonso está Alonso cuidado peligro puede estar el tanto del equipo de la Aurora viene sacando centro Joel que no llega va paredes por el centro derecho ahí está paredes la pelota viene por dentro del área cuidado facilidad César Salguero viene la marca va sacando ahora Alfredo Calistro recupera el patito salera arriba arriba al área el Chicalo Fría viene errando va buscando ahora Tyson ahí va el Lino el balón para Alonso va llegando a la marca ahora el Chicalo Fría este para el Chucky puede pasar el Chucky bien aplicado buen partido de César Salguero el balón arriba el Tyson que no puede ahí está el Tyson va tocando la pelota con el Diego Rossi Rossi más atrás ahora para Eduardo Dioses segundo tiempo quita el partido 3 a 3 emocionante partido con 6 goles va Palomares va Palomares arriba arriba a Pierre va Pierre está habilitado Pierre vaya Pierre el balón se va afuera por el portero Rapide lateral para el 2001 señoras y señores la emoción del fútbol minutos finales amigas y amigos aquí 3 a 3 el score líder deporte después de estar perdiendo el 2001 por 3 a 1 imagínense cómo son las cosas seguimos corriendo toda la cancha ahí está la pelota con 10 hombres se juega mejor no pregunta San Juan San Juan con 10 elementos le ganó al Grau por 3 goles a 1 y le ganó y pudo haber sido 6 a 1 ahí está la pelota viene sacando ahora Maguiña Paulo Barturén que recupera la tiene Dioses la va a perder Dioses el balón ahí está la perdió del águila que la tiene le pide Palomares ahí está puede ser el desequilibrio en el pase busca anda Barturén por la bata izquierda Barturén no puede pararla esta se pierde por Oriente lateral señoras y señores la emoción del fútbol mañana el encuentro de fondo también importante este porteño y los tilos el encuentro de fondo mañana señoras y señores vamos a tener la información de Aucayama en cualquier momento mañana estamos en Aucayama también mañana también estamos en Aucayama aquí líder reporte corriendo toda la cancha ahí está Sebaldo 1 va el Jaco Cerda va tocando la pelota arriba ahora con Rivaldo cierra arriba Eduardo el balón buscando se le queda Lino va el Lino está en la marca casi se le queda la pelota dentro del área peligroso Lino que no puede no es supuesto y el balón se pierde al lateral para 2001 de Sancají o comenta Dungustá así es dos equipos que se han enterado uno agarra al contragolpe y el otro que toca 2001 en esta segunda etapa estuvo mejor planteado mejor porque justamente de ahí vienen los goles el balón arriba buscando a Rivaldo de cabeza el portero del aurora de Sancajío viene sacando rápidamente la pelota buscando Joel Roble se va a llevar se le fue la pelota y Joel no lo pudo controlar me parece me parece que este puede ser empate con sabor a triunfo para el 2001 de Sancajío y lo contrario para el equipo de la aurora no es sabor a error claro porque mira lo que esperaba el aurora de Sancajío es un triunfo mira que Rebunó dio vuelta al marcador por 3 a 1 y hoy mira con 10 hombres prácticamente en el primer tiempo el equipo del 2001 ahora con 10 hombres también el aurora se supone que debería ajustar pero igual mira 2001 ha buscado y ha buscado y lo ha conseguido el empate no importa doctor Frank Martínez compra el mal a Parihuela si hay empate no hay problema el balonazo arriba muy largo para del águila era buena la intención de Palomares se disculpa y lateral para la gente de la aurora va a cobrar el jugador Paredes de manos Paredes minuto 42 ya ahí está Paredes buscando de manos para el jugador Maguiña falta indique el árbitro era Alfredo Calistro tiro libre para el agro la cinta señoras señores toda la emoción del fútbol en directo a la TV de Deportes a esta hora y toda la gente todos los buenos amigos que están pendientes de nuestra señal a esta hora de la tarde líder de deporte seguimos corriendo toda la cancha ahí está para cobrar el tiro libre Diego Rossi va Rossi el balón arriba en área ahí estaba el Chucky de mi lado lo persigue ahora Pierre Cañamero cuidado donde le comete la falta ahí va el Chucky remata y el balón se pierde fuera del terreno de juego saca rápidamente el Jerry Torres va buscando ahora para Del Aguila Del Aguila haciendo la función de lateral volante por el centro izquierdo ahí estaba Palomares Barture nuevamente Del Aguila va frenando se toca ahora con Alfredo Calistro mejor volante del equipo creo del dominio ahí está la pelota buscando Palomares Palomares la viene echando arriba buscando ahora Pierre Cañamero ahí está Pierre viene parando la pelota el balón buscando ahora para el Yaco Cerda ahí va el Yaco va el Yaco va el Yaco bueno ahí está abierto está abierto me parecía que estaba bien no sé pero me parecía que estaba habilitando Jesús Del Aguila me parece a mí que cuando sale el balón él no estaba en posición alantada a la velocidad que él arranca recién llega pero no estaba para mí no estaba en posición alantada a la pelota sacando a Chicano Fría el monopolio va Palomares arriba muy largo ese balón atento el portero del elenco de la hora de Chancayo buscando de manos ahora para Maguña ahí está Maguña cerca tiene Alonso Díaz en la marca el Yaco Cerda se juntaron los dos menores ahí está va Maguña quiere pasar por la banda izquierda va correteando también ahora Palomares pero a dónde va solo también solo contra el mundo ahí está quiere desbordar Maguña el balón claro que sí ya lo despojaron limpiamente el Yaco el balón para Alfredo Calistro arriba la pelota para Rivaldo muy largo primero estaba Dioses va buscando este para Rossi Rossi para el Chucky de mi lado ahí está el Chucky en la marca Alfredo Calistro falta tiro libre para el elenco de la Aurora en el estadio de Changay vamos a ver ese tiro libre favorable a la Aurora Changay líder de aporte está Alonso Díaz está el Chucky de mi lado también está Diego Rossi aproximadamente unos 23 a 24 metros sobre la portería de Jerry Torres ahora se fue Diego Alonso y el Chucky Chucky también le puede pegar con la derecha el árbitro está en posición adelantada sí ahí está cuidado que el invalido ahí está en posición adelantada va a cobrar ese tiro libre el elenco de la Aurora puede ser Alonso a pierna cambiada va el Chucky de mi lado le pega y Jerry Torres cuando se acabó el árbitro indica que no hay tiempo para más exactamente sobre el minuto 45 se acaba el encuentro tres para el Aurora de San Caído tres para 2001 de San Caído señoras y señores a finalizar el encuentro vamos a escuchar el comentario de Gustavo Bienueva para los que no venían al estadio hubo muy buenos goles hubo expulsiones hubo goles de tiro libre goles de penal y muy buen fútbol quisiera no ver todos los días este título de fútbol porque los dos se dieron íntegres un 2001 que iba ganando por 1 a 0 a los 4 minutos de tiro penal le dan vuelta al marcador de 3 a 1 sale el entrenador del 2001 el señor Cañamero transforma al equipo no sé de qué manera dentro de los camarines hace la actitud de ahí de sus jugadores porque no lo conocemos a Cañamero por la forma de su trabajo entonces cuando sale el 2001 sale sale con todo el 2001 yo creo que replanteó replanteó tácticamente al equipito que tiene porque ya solamente estaba jugando con 10 hombres mientras que el agurador Chancayio tenía 11 le paró los machos como dicen el fútbol criollo y ahora mire 3 a 3 el marcador muy buenos si queremos ver a un buen elemento dentro de este partido para mí este muchacho este Salguero Carlos Salguero un buen elemento que el día de hoy el tiro libre César Salguero el mejor para mí limpio tocó llevó empujó al equipo estuvo ahí y también un buen tiro libre si podemos ver de de muy buen de buena factura el día de hoy el que no vino al estadio se perdió de ver una gran final adelantada muchísimas gracias don Gustavo amigas y amigos nosotros también estamos llegando ya a la parte final desde el estadio de Chancay esperamos haber cumplido con toda la transmisión y van a ser en directo a través